¡BANG! ¡Muérdale una boca! ¡Ajá, no vamos a culo! ¡Séca tu una chichi! ¡Ajá! 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 ¡Sé linda, señores! ¡Ajá, si linda, señor! ¡Ajá! ¡Sé linda, señor! ¡Muérdale una chichi! ¡Yo gritando nada, sé que toné, chichi! ¡Sé linda, más! ¡Sé linda! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ajá, no, no, no! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Sé linda! ¡Sí, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah perro! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A fuego! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Glo, comer, comer, comer! ¡Le puse yo si siebra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡J Sek obwohl este Sr game va! ¡igmático deberkkeux! ¡Prenzía Hydro Independence! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que tu er touched a algo! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! En el mejor partido ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dive, las dos! ¡Dive, las dos! ¡Vamos, chunga! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡Vaya, vengan! ¡Gol! 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 ¡Los días, te fuertes! Se acaban de caudillas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver, Juan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Juan! ¡Vamos a ver, Juan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estén! ¡Vamos! ¡Vamos,ay,ballos! ¡Vamos, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 ¿Llega? No más grito, pero lo más probable es que ya está ahí. ¡Felicidades! 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 ¡ . . . Eliminado! Eliminado, Sigma! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Madres, madres! ¡Defención! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo el Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos a que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del Asadero Sebastián Allende, número 71 Al lado de la Arena GDL Recuerden, su amigo del Colorado los invita Hey que tal, te saludo a tu amigo legendario Hago este video solamente para invitarte A que vengas y pruebes la comida del Asadero Donde no tiene pierde, a un costado de la Arena GDL Grandes platillos, pero en especial Te invito a que vengas y pruebes El Dogo Legendario, que está para chuparse los dedos ¡Gracias!